¡Vamos a bailar la pluvia! ¡Dame! ¡Te voy a dar pero tus madrasos! ¡Mame! ¡Yo no me quiero ir a la mitad de su jugo! ¡Ya! ¡Yo no estén peleando! ¡Dale la mitad! ¡No! ¡Pero si estaba en el refrigerador y no lo agarró! ¿Y por qué ahora ya quiere? ¡Sácate que te serviste más tú! ¡No es cierto! ¡Lo serví igual! ¡Y también quiero chocolate! ¡Eso sí! ¡No te voy a dar nada! ¡Mox está comiendo el chocolate el solo! ¡Yo te estoy viendo! ¡No te hagas pendejo! ¿Qué pasó, vieja? ¿No hablaste? ¡Ándale, dale! ¡Yo no te voy a dar! ¡Te estoy diciendo que le des con un cabrón! ¡Ah, muy chingón! ¡Te estás burlando de mí, ¿verdad? ¡Ay, ya no me está! ¡No te voy a dar nada! ¡No te voy a dar nada! ¡No te voy a dar nada!